la sesión de hoy vamos a ver la llegada al poder del nazismo en alemania bien como ya sabéis la llegada al poder se va a producir en un contexto en el que impera la democracia tenéis que pensar que tras la primera guerra mundial el caixa guillermo segundo proclamó la república es decir el mismo monarca abdica de alguna forma lo que hace es renunciar a su reinado a la monarquía y se proclama una república en este año en la conocida como república de weimar la república de weimar se llama así porque se firmó cada uno de los acuerdos en esta ciudad pero claro nace con una intención claramente democrática con intención en la que todos los partidos se viesen representados pero tenemos un problema y es que el contexto no va a acompañar ni mucho menos porque por un lado tenemos insurrecciones de la extrema izquierda la extrema izquierda va a trabajar para conseguir la igualdad de todas las personas que habitan en este caso en alemania aunque si bien es cierto que la izquierda es internacionalista por lo tanto va a intentar conseguir la igualdad en todo el planeta bien dicho esto la extrema izquierda va a proponer una serie de reformas a través de huelgas a través de alzamientos a través de insurrecciones de actos subversivos y por otra parte la extrema derecha también va a actuar visto que tal y como vimos esas élites económicas y esas élites políticas y sociales van a buscar amparo en partidos que de alguna forma velen por el orden público por la rigidez de estas ideas y estas ideas se van a encarnar en partidos de extrema derecha como ese partido nacional socialista así que vamos a ver por un lado esa extrema izquierda que va a hacer presión al gobierno republicano y por otro lado esa extrema derecha que también va a hacer presión a ese mismo gobierno la situación económica es muy difícil porque si os fijáis por ejemplo en el gráfico que tenéis ahí a vuestra derecha vais a ver que conforme va subiendo el número de parados va subiendo también el número de afiliados al partido nazi y también va a subir el número de votantes fruto de este contexto en el que los trabajadores en paro y la crisis económica social que vive alemania tras la primera guerra mundial va a propiciar que busquen alternativas fuera del gobierno pensar que en este momento el gobierno estaba la socialdemocracia que es una especie de partido socialista como el que tenemos aquí en españa y en alemania evidentemente en ese momento ya existía y sigue existiendo en la actualidad de hecho se encuentra en la oposición vamos a ver cómo es la evolución de este voto si os fijáis tanto en diciembre del año 24 como en mayo del año 28 y septiembre del año 30 hay una fluctuación descarada del partido nazi que es el que tenéis en azul vais a ver que por ejemplo desde el año 24 hasta el año 30 va a subir sobrepasando los 100 diputados en total 107 diputados movimientos como la izquierda que sé que tenéis los socialdemócratas ahí a vuestra izquierda vamos a ver que bueno al fin y al cabo pues más sufrir esas fluctuaciones pero no hay estrepitosas caídas o subidas de en voto en cambio conforme se va haciendo más acuciante esta crisis sobre todo a partir del año 30 vemos que tanto en julio del año 32 noviembre del año 32 e incluso marzo del 33 que recuerdo que es el año en el que hitler entra al gobierno alemán vamos a ver que en éste han en estos años en este periodo tan corto de ni siquiera un año pasamos de 230 diputados a 288 es decir va a absorber y va a capitalizar ese voto disconforme en un contexto económico y social muy proclive para que estas ideas se vayan moviendo pensar también que no solamente eran votados por esas élites económicas dado que si hubiese sido así es el número de diputados no hubiese tenido hubiese un número de diputados muchísimo menor ahora va a haber gente de todas las características sociales que los va a votar buscando una alternativa y una solución a esa república a la que no han dado tiempo que prosperará venimos de una primera guerra mundial cómo va a prosperar un régimen tras una guerra en tan poco tiempo solamente os dejo como pincelada de idea que penséis que por ejemplo la república la segunda república española del año 31 al año 36 que se produce el golpe de estado de franco solamente ha tenido siete años para revertir todas esas ideas todas esas características que tenía españa como un país realmente atrasado no solamente en la economía sino la agricultura en la educación en la cultura en sí como solamente en siete años cambiaron tantísimas cosas pero claro se necesitaban todavía muchos más años para que esos cambios se consolidaron años que no pudo vivir ese régimen democrático porque ya sabéis que hubo un golpe de estado aquí ocurrió lo mismo no hubo un golpe de estado puesto que hitler entra al poder de forma democrática pero sí que es verdad y quiero que entendáis que en un periodo tan corto de tiempo difícilmente un régimen democrático en este caso va a tener tantas expectativas porque al final no les estamos dejando tiempo para que de alguna forma esas políticas tengan su efecto en la sociedad tampoco la sociedad tenía bueno la necesidad de esperar porque evidentemente su situación era muy difícil de esta forma vamos a repasar del por qué el nazismo llega al poder por un lado hitler va a dar partido nacional socialista vale eso es en el año 21 porque porque en ese contexto la situación de alemania tras la guerra ya lo sabéis el tratado de versalles va a humillar fuertemente al país hay cierta debilidad de el régimen democrático que tenemos en la república de weimar y a ellos se va a unir evidentemente factores que van a dificultar el progreso económico como es el paro la inflación además tener en cuenta una cosa que es que la crisis del 29 va a ayudar también a que este partido llegue al poder porque porque va a propiciar que el contexto social y económico lo empuje lo lleve a volandas pensad que una tercera parte de la población alemana que podía votar votó al partido nazi sin embargo quiero que sepáis que antes de esto hitler intentó formar gobierno tras un golpe de estado que fracasa un golpe estaba fracasado que lo hizo ir a la cárcel y escribir me encanta mi lucha y que había en esas en estas ideas cuál era la organización que proponía hitler por un lado va a reprimir la oposición es decir se va a cargar el parlamento lugar de representación de la ciudadanía de todos nosotros del pueblo se va a cargar el parlamento va a ilegalizar todos los partidos exceptuando el suyo evidentemente va a asumir plenos poderes y va a exaltar su figura la figura del fuga el führer como lo conocéis muchos va a haber una represión violenta dentro del partido de personas que a lo mejor insatisfechas por algunas ideas o disidentes algunas ideas más radicales van a ser perseguidas además vamos a ver que va a una represión violenta no solamente dentro del partido sino fuera no solamente contra políticos que no comulgaron con el régimen nazi sino también como ya hemos visto recientemente también en españa hay una violencia tras un colectivo si quiere llamarlo así religioso que son los judíos por lo tanto va a haber una violencia antisemita a través de que las leyes de nuremberg en el año 35 la noche de los cristales rotos en el año 38 que ya os explicaré también pero vamos básicamente es una persecución radical sin miramientos de esta parte de la sociedad además se van a centrar sobre todo en producir armamento porque porque ya sabéis que muchos de estos regímenes totalitarios son regímenes militarizados también tenemos esa idea de organización del estado una organización militar al frente a la cual se encontrará el führer y tras la tras él una serie de figuras como las que tenéis ahí la de himmler que del barín y todos ellos al final van a formar una cúpula una cúpula de estilo militar además pensar también una cosa los regímenes totalitarios no son tontos no son tontos y necesitan propaganda para satisfacer no solamente a su ego sino también las expectativas de aquellos que lo han votado o aquellos que le puedan votar en un futuro vale pensar que no hay una democracia sino que simplemente hay un apoyo o no apoyo a este tipo de ideas así que qué van a hacer construir infraestructuras infraestructuras que van a servir para revitalizar las ciudades alemanas infraestructuras como vías de tren como puentes como carreteras este tipo de infraestructuras además alemania en este momento tiende a tener ideas expansionistas fruto ya sabéis también del colonialismo del poco papel que tuvo precisamente el reparto colonial del siglo 19 etcétera etcétera claro alemania vista como se ve ahora fuerte pese a la crisis y el contexto económico social que vive necesita esa expansión exterior y va a ver que vamos el tratado de versalles se va a ir al garete dado que por un lado va a militarizar la zona del rur pegada a francia va a intervenir en la guerra civil de españa va a intervenir con el bombardeo o con la prueba mejor dicho de bombas dado que ya hemos dicho que se dedica a la producción armamentística de bombas que podrían servir en una futura guerra vale y sobre todo eso lo vamos a observar en el más que archiconocido bombardeo de guernica entre otros de los muchos bombardeos que ha tenido que ha tenido españa durante la guerra civil tanto por parte de tropas alemanas como también de tropas italianas se va a unir con austria va a realizar pactos los pactos de munich que hablaré de ellos también la siguiente sesión y van a ocupar checoslovaquia visto esto cuál era la política del partido nazi muy sencilla un partido único el partido nacional y nacional socialista que es el que tenéis ahí en siglas alemanas va a unificar los lander acordaos los landes son los territorios esa especie de regiones federales más federales aún que las comunidades autónomas de españa ahora van a desaparecer y va a ser alemania una única región un único país va a depurar la administración es decir va a perseguir a personas a funcionarios que trabajan para el régimen republicano va a reforzar la represión a través de instituciones como las ss o la gestapo instituciones policiales militarizadas de alto nivel evidentemente va a eliminar la disidencia la disidencia es decir el pensar diferente y el pensar diferente va a desaparecer de forma completa el espacio vital pensar el espacio vital es lo que necesitaba hitler es la excusa perfecta a través de la cual hitler se amparó para organizar políticas expansionistas en europa tanto hacia el este como hacia el oeste va a promulgar también una especie de autarquía económica en la que digamos que los países se auto abastecen solos se compran y se venden a sí mismos y los productos venidos de fuera van a tener que pagar una serie de aranceles cuyo precio es muy elevado y esto va a disuadir a otros países de vender a alemania dado que esos aranceles o impuestos siendo tan elevados no les va a cundir vender el producto allí por lo tanto se alejarán del mercado alemán para impulsar obras públicas muy importante de cara a la galería de cara a reforzar su imagen una imagen colectiva que trabaja para el bien público además de esto va a controlar los precios para que no haya altibajos es decir va a intervenir en la economía pero no solamente en los precios o sobre todo los precios de los productos básicos sino también los salarios los salarios también van a ser intervenidos por el gobierno y además como es obvio va a fomentar el armamento visto esto tenéis aquí un cuadro que refleja en el año 33 35 38 voy a dejar de lado el 28 porque aún no estaba ágil de poder pero sobre todo podéis ver que en el año 33 la inversión pública no ha dejado de aumentar hasta el año 38 sí que es verdad que esa inversión pública se dedica prácticamente o exclusivamente me atrevería a decir al armamento dejando de lado otros campos como viene siendo el transporte y la construcción o incluso los gastos sociales así mismo cuál era el proyecto racial de hitler quiero por favor que leáis este texto no solamente este texto porque es algo que vamos a tener presente y que vamos a debatir en clase vais a leer también este texto que habla sobre las razas según el nazismo y por supuesto vamos a ver cómo eran esos campos de exterminación vamos lo que os voy a pedir no es hacer los deberes esto sino simplemente que tanto este texto proyecto racial de hitler junto a este que también habla de la raza y junto a este que es el exterminio de aquellos que no cumplían con los estándares de raza elaborados por el régimen nazi los vamos a debatir en clase de acuerdo nos vemos en la siguiente sesión